Vamos a ver un poquito de la actualidad política y el futuro político. Vamos a analizar todo esto con Carlos Caramelo, que es analista político. Carlos, Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte. Igualmente. Bueno, estábamos analizando aquí un poco en el programa, viendo que el gobierno consiguió los votos en diputados, ahora va por el Senado. Dicen, no sé si es operación política o no, operación de prensa o no, que tendría o estaría muy cerca de tener los votos en el Senado para convertir en ley su famosa ley de bases, su famosa reforma económica, política, esta reforma importantísima que quiere llevar el gobierno adelante con este giro violento hacia la derecha. Y hay mucho peronista, veo yo, colaborando, que colaboró mucho en diputados y puede colaborar en el Senado. ¿Vos cómo lo estás viendo? Y sí, naturalmente, siempre digo, desde la patria de Bici, en Francia, durante la ocupación nazi, a la fecha siempre necesitas colaboracionistas para estas cosas, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El tema es cuando se te da vuelta la tortilla, pero... La comparación es muy cruda, digo, con los colaboracionistas del nazismo. Bueno, qué sé yo, viste, no sé, hay que ver. Después tendremos que ver si hay alguna diputada que termina siendo pelada en el patio del Senado, vaya a saber. Vos sabés que en estas cosas la política ha pegado un giro muy notable, porque, fíjate vos, Néstor, que parte importante del debate, que ya no es más debate, digo, solamente tiene como momentos de debate, pero las autoridades de la Cámara se ocupan puntualmente de inhibirlo, de frenarlo, de apagar los micrófonos y demás, pero entre las exposiciones yo he escuchado cosas realmente sorprendentes. Una diputada, reconocida diputada, que después de hablar pestes de la ley que estaba tratándose y decir que violentaba la Constitución y que otorgaba cuestiones para que pudiera, el gobierno pudiera actuar sobre la justicia y todo lo demás, dijo, pero en nombre de la gobernabilidad voy a votar positivamente, con lo que a mí, sí, claro. A esta altura en la Suárez uno se termina preguntando qué significa la gobernabilidad, ¿no? Porque, a ver, digo yo, ¿qué gobernabilidad te otorga un presidente que quiere destruir el Estado, lo manifiesta permanentemente? De hecho, cuando terminó la votación y le preguntaron al jefe de la bancada libertaria por alguna, por algún artículo que ayudara a los trabajadores, dijo, bueno, los vamos a ayudar destruyendo el Estado, porque de esa manera los trabajadores van a ganar más plata. Es como Terminator, ¿viste? Cuando destruye al Estado, ¿viste? Terminator destruye... Entonces, digo, la gobernabilidad es... Queda el chip de mi cabeza, dice Terminator, y se sumerge él en metal líquido, ¿viste? Claro. Para destruir el último chip que había. La gobernabilidad es darle las herramientas para que destruya el Estado. Sí. Darle las herramientas para que favorezca, pero brutalmente, digo, al mercado, al mercado nacional y al mercado extranjero. Digo, a los empresarios nacionales y sobre todo a los extranjeros. Claro. Darle las herramientas para que haga un ejercicio de misoginia, como yo no he visto en mi vida. En mi vida. Y finalmente darle facultades extraordinarias a una persona que, digo, que es asesorado por su perro muerto. La verdad es que llama muchísimo, muchísimo la atención, salvo que sea cierto que lo único que no ha retraído sus ventas es la Cámara de Diputados. Puede ser. Puede ser. ¿Qué quiere decir que hay mucho negocio cruzado? Claro, puede ser. Uno nunca sabe, ¿viste? Ahora, por ejemplo, ¿qué es ser hoy radical? ¿Qué es ser hoy radical? ¿Es ser libertario? ¿Es haber sido parte de la transversalidad del kirchnerismo en algún momento? ¿Qué es hoy ser radical? Mirá, no es muy distinto a lo que ha sido históricamente ser radical, por lo menos una parte del radicalismo, porque el radicalismo, vos sabés que, tiene sucesivas, sucesivos quiebres, precisamente porque ha habido siempre una suerte de dos miradas muy profundas. Hay un radicalismo, mal llamado radicalismo en todo caso, no es el radicalismo ni de Hipólito Yrigoyen, ni de Alfonsín, digo, ni del Chacho Oscar Oslagi, ni por ahí de Ilia, pero hay un radicalismo que históricamente golpeó la puerta de los cuarteles en los momentos de los golpes y que puso ministros en algunos de los gobiernos de facto de este país. Digo, ¿cuál es la...? Por eso me pregunto, ¿cuál es la distancia que puede haber entre haberle dado un ministro del interior a Juan Carlos Onganía y hoy negociar con mi ley? Ninguna, ninguna, no hay distancia en ese sentido. Ahora digo, ¿eso es el radicalismo? No sé, ¿o el radicalismo es Lustó, que de alguna manera podría estar volcando la balanza en contra, digo, de esta ley en el Senado, porque si Lustó y su aliada cordobesa se suman a los 33 senadores de Unión por la Patria, que dicen los compañeros del movimiento sindical, que están asegurados, estamos en 35, tendrían que juntar 37 para ganarnos y poner... Están muy en duda todos los patagónicos, están muy en duda todos los de la Patagonia. Están muy en duda todos los de la Patagonia, de hecho yo miraba ayer, casi te diría que con... nada, con alegría y reverencia, un tuit de Martín Doñate, que es un senador por la provincia de Río Negro, en donde ponía de relevancia una cosa que está en juego acá, Néstor, y que es muy importante. ¿Qué es si estás del lado del federalismo o estás del lado del centralismo? Los 142 diputados que votaron esta ley para, digo, en general, y que después fueron, decidieron votarla por capítulo y no por artículo, y estando en oposición a los capítulos, de todas maneras votaron, todos esos legisladores son profundamente centralistas, esta es una ley profundamente centralista, destruye el concepto de federalismo, pero, a ver, lo destruye la ley, y lo destruyen gobernadores como Jaldo y Jalil, que se juntan a pedir que, en nombre de la gobernabilidad, le den esta ley a mi ley. La verdad es que es rarísimo, es rarísimo a lo que estamos asistiendo hoy, es a la destrucción de 200 años de construcción histórica y política de la Argentina. Digo, por ahí vos me decís, bueno, somos pocos los que estamos mirando esto. Puede ser, pero es así. ¿Y qué pasa con el peronismo? Perdón, te escucho. Te escucho, te escucho. No, ¿qué pasa con el peronismo? Como digo, esta aparición de Cristina, ¿cuál de los peronismos es el peronismo? Por eso, pero ¿qué es el peronismo? ¿Hacia dónde va el peronismo? La aparición pública de Cristina. A quien se le cuestiona que los últimos tres dedos fallaron, ¿no? Falló el dedo Scioli, falló el dedo Alberto, falló el dedo Amasa. Los tres dedos de Cristina, los tres dedos fallaron. Entonces, ya se le cuestiona a Cristina el liderazgo, se le cuestiona que ella siempre sea la última en decidir o tenga la última palabra. Esto está en cuestionamiento. Entonces, ¿cómo va a agruparse el peronismo? Sí, bueno, pero está en cuestionamiento, porque está en discusión. Porque, por otro lado, tuvimos un congreso. ¿Me escuchas bien? Sí. Tuvimos un congreso en donde se suponía que se iban a ordenar las cosas para que fuéramos a una elección interna, para empezar a decidir algunas de las cosas que, de alguna buena vez por todas, el peronismo tiene que decidir. Y esto se está estirando, y se está estirando. ¿Y sabés cómo termina? Vamos a llegar a abril del año que viene y vamos a decir, bueno, este año, nada, es un año electoral, no podemos estar tomándonos el año electoral para ser internas. Armemos una lista y veamos en 2025. O veamos en 2027. Porque si no, digo, debería haber la famosa comisión a la que llegaron, arribaron en el congreso peronista. Comisión que, como vos bien sabés, Perón decía que un dromedario es un caballo hecho por una comisión. Claro. Comisión que no ha tomado, digo, se juntó ese día, se armó la comisión, pusieron los nombres. Yo puedo entender que me digas, bueno, pero escúchame, hermano, en esa comisión está Kicillof, que está incendiado porque no le pasan un peso de lo que le deberían dar y tiene que gobernar una provincia que es medio país. Fantástico. Y yo te digo, sí, tenés razón. Pero la sobrina nieta de Evita, que es vicepresidenta primera del peronismo o del congreso o del consejo, digamos, ¿qué pasa? Digo, ¿está tan atareada? Entonces, ¿qué pasa con el peronismo? Y el peronismo está en esta situación de partido... Está grogui. Esa es la situación. Es un boxeador que ha sido golpeado duramente y está grogui. Y ¿sabes qué? Yo esperé 17 años para que volviera Perón a Argentina y después 30 años para que apareciera Néstor. Y no tengo la fantasía de que el peronismo reaccione tan rápidamente a la paliza que recibió en 2023 y pueda emerger, diría el viejo Lorenzo Miguel, como el gato Félix de su ceniza. Claro. Ahora. No te ríes porque lo dijo de verdad. Y ni siquiera ha establecido líneas internas a través de las cuales se va a ir dando el debate, digamos, cuatro, cinco, las que hagan falta, líneas internas, cada una con su pensamiento, tratando de ir en convergencia hacia el debate y la unidad. Eso no existe. No están ni las líneas internas para debatir. Mirá, hasta donde yo sé, puede ser que el peronismo no quiera avisarme a mí, precisamente, pero supongo que con la cantidad de compañeros con los que yo hablo y discuto este tipo de cosas, alguno debería estar al tanto. Y si mi amigo Guillermo Moreno sigue siendo de alguna forma el que está ejerciendo como una especie de contraconducción para hablar del contraespionaje, por ejemplo, de contraconducción a través de los medios de comunicación y a través de algunas charlas y a través de algunos actos y nadie se inmuta y nadie le dice nada y nadie... Bueno, la verdad, es todo muy llamativo. Además, hubo, entre comillas, peronistas que acompañaron la ley. Un diputado... Yo no estoy a favor de ningún escrache, naturalmente, pero la verdad es que les está pasando a algunos de los diputados que llegan a sus provincias. Pasó con un cordobés, un hombre que viene de la mano de Schiaretti y venía de la mano de la Sota, pasó con los entrerrianos, pasó hoy con Margarita Stolbitzer, digo, empiezan a pasar cosas porque hay un estado de insatisfacción. Primero, hay un estado de depresión, pero cuando salí de la depresión hay un estado de insatisfacción muy profundo y el peronismo que debería estar conteniendo de alguna manera esa situación y ordenando porque si salimos por la insatisfacción, digo, por algún tipo de violencia de la insatisfacción, vamos a terminar mal, digo, va a haber sangre por las calles, más del 2001. Y además, digo, pero no hay... El peronismo hoy no es contención porque, digamos... No es oposición, es una oposición mediática porque hay dos o tres tipos pedaleando, pataleando en los medios y nada más, no es oposición orgánica, no es oposición política. Digamos, y no es contención, ni siquiera es contención. El peronismo no puede contener ni los esfínteres, hermano. Claro. Esa es la verdad del peronismo. El peronismo, vuelvo a decirte, es un boxeador viejo además porque cuando alguien les dice, che, hay que tocar otra canción, se ocupan de buscar salidas ingeniosas y cuestiones con el pentagrama y qué sé yo, pero la verdad no está respondiendo a ninguna de las realidades cotidianas y se encuentra realmente al borde del knockout. Al borde del knockout. Mirá, el otro día miraba y lo voy a decir, digo, por lo que de metafórico esto contiene. Miraba en el instituto, pero unas imágenes del 17 de octubre del 45 y me llamó mucho la atención porque todas las compañeras y los compañeros que estaban en la plaza los saludaban a Perón con un pañuelo, ¿no? Sacaban un pañuelo blanco y los saludaban. Claro. Y me acordé que hoy nadie lleva un pañuelo en el bolsillo. Sí, descartable. Bueno, así está el peronismo, hermano. Ahora, este, ¿cuál es el futuro, digamos, hoy está Groghi, es un boxeador viejo y gordo, fuera de Estado, pero ¿tiene futuro? ¿Hay un futuro? ¿Puede renacer el peronismo para ser referente, opositor, por lo menos, o tiene razón Millet y hay Millet para rato? No sé si hay Millet para rato. Millet como toda persona con dificultades, ¿viste? Tiene un discurso hoy, mañana tiene otro discurso. Millet dice Millet para rato, después dice que cuando terminen cuatro u ocho años se va al campo con sus perros. Ni creo que dure cuatro u ocho años, ni creo que lo dejen ir al campo con sus perros. Digo, Millet desde que asumió es la víctima propiciatoria de todo este desmadre que están armando 20 empresas en la Argentina para ver si pueden recuperar el derecho de pernada, ¿viste? Digo, a ver, las cosas más... La Patagonia rebelde una frase de cuatro velas. Claro, más arcaicas de la historia del trabajo en la Argentina sumada, por supuesto, a la destrucción del Estado, pero en los términos reales la destrucción del Estado porque muchos compañeros y compañeras muy, digo, muy pobres, además, la verdad que muy sosjugados y además muy dejados de lado por el peronismo también, hoy de alguna manera gozan esta cuestión de que echan a 15.000 trabajadores del Estado porque dicen ves, estos tipos así se van a quedar sin el trabajo y además no van a tener obra social, ñoquis, y no se dan cuenta que el Estado es donde ellos comen, el Estado es donde ellos se curan, el Estado es donde la escuela a donde van sus hijos, el Estado es la posibilidad de que tengan una vivienda un poco mejor que la que tienen o que no haya barro en las calles en las que viven sino asfalto o que los alcancen las cloacas, qué sé yo, esta mirada del Estado los han convencido de que el Estado es un grupo de ñoquis que va a firmar a un ministerio y a cobrar a fin de mes, nada más, y la verdad es que han desfigurado totalmente esa cuestión. Carlos Caramelo, muchísimas gracias. Al contrario, Néstor, un abrazo grande, siempre es un placer charlar con vos. Gracias. Muchas gracias, igualmente, hasta luego, gracias.